Móvil Super, larga vida para tu motor, presenta Guía Galerías y Guía González Gallo Guía, the power to surprise Presenta Jim Baitai, auto y conductor en perfecta armonía Mazda CX-3, drive together, presenta Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Auto Estéreo Hoy vamos a platicar de multas de la industria automotriz Vamos a platicar de Terrain, vamos a platicar de Volkswagen T-Roc De algunos llamados a revisión y también del emocionante y divertido nuevo Toyota Camry Bienvenidos El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Auto Estéreo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado ¡Arrancamos! Amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Auto Estéreo Y buenos días al ingeniero Luis Sillas Luis, buenos días Muy buenos días, muy bien, muy bien, muy a gusto No, 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 al contrario, descansé muy rico Rica reunión anoche de Mustang Club Guadalajara Pero descansé rico Fíjate que ahí, fíjate Hasta ahorita se me ocurrió Que anoche pude haber ido Ah, pues traías Mustang Exacto Traía con qué Traías con qué Exacto Sí, no Yo había despertado muy bien Pero hubo un detalle hace unos segundos Que me volvió a dar sueño Mencionaste algo así de Camry Sí, el nuevo Camry Ajá Es como, hay que poner música zen ¿No? Algo así Música zen Algo así Bueno Oye, no, pero Y ahorita lo platicábamos fuera Bueno, fuera del aire Hicieron un buen trabajo En el término de salirse ¿No? Se sacudió los años Como que Camry se sacudió Todo eso de En términos de diseño ¿No? Se sacudió los años Y como que dijo Ay, hay un Es como Una nueva persona dentro de mí ¿No? Dentro de estos Dentro de este cuerpo Sí Cadente de Moonra Se sacudió Y nos encontramos con un Camry Bastante más interesante Que la generación anterior ¿No? Sí, sí El diseño se me hace Fresco O sea No, no, no Fresco O sea Digo En casa Hay un Camry Este Y obviamente el diseño Mejoró muchísimo Le quitó Esa Ese somnoliento Estilo Este Por dentro también Inclusive ¿No? La disposición de instrumentos Consola Esas líneas ahí Cruzadas Que se ven raras Pero frescas Y obviamente muy inusual Para Toyota Lo cual es bueno Exacto Yo creo que Los ingenieros de Toyota Y diseñadores y todo Cuando ya lo hubieron hecho Como que Lo hicimos Sí Sí se pudo Mira como uno salió Así de Yo lo diseñé O sea Lo diseñamos nosotros Pues sí Pero velo Ajá Es como de O sea Sí, sí, sí Y si nos regañan Yo creo que eso fue lo primero Sí Si nos regañan A ver A ver el señor aquí O que nos dice O sea El señor Don Toyota Sí Que nos dice Y no Y qué bueno O sea Broma aparte Es que es eso Es como si Ven que sí se podía hacer algo interesante Ahora No O sea Fue Un paso Sí O sea Dentro de lo que es Ahora El único Toyota Que más o menos Te No te transmitía emoción Pero por lo menos No te dormía Así mucho Ajá Era el Seis cilindros Ajá Y A ver Estamos hablando del El gran esfuerzo que hicieron en diseño Y Ya pasamos a las partes tristes Luis No nos dejas disfrutar No Pero es que Las partes privadas Son las partes Con las que más se divierte uno Sí Estaba hablando de los motores Pues O sea Es privado porque no se ve Etcétera Y es lo que te da la diversión En un auto Sí Claro Y en el Camry El seis cilindros desaparece Para México Sí Pero yo Sí claro Yo cuando me quise ir a vivir a Finlandia Este Dije no me gusta el No 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 Pues no El clima y todo eso Dije no Entonces vivo en México Digo estamos en México No hay seis cilindros Sí Pero digo Hacía la aclaración Porque luego puede haber gente que diga Ah ya también desaparecen los seis cilindros Como en el caso de Acord No O sea desaparece para México Y solo queda el motor 2.5 litros de cuatro cilindros Con 200 caballos de potencia Que subió ¿Qué? 14 o algo así Sí ya estaban ¿Qué? Como también 180 Sí La motor del La potencia del motor de arranque de mi carro Se la aumentaron al Cuatro cilindros del 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 Camry Y bueno Queda solo en ese motor Pero en Estados Unidos Si hay un motor de seis 3.5 litros Con 100 caballos más 300 Un caballos de potencia Que la vida empieza a los 300 caballos Sí Y imagínate La vida en un Camry Arriba de 300 caballos de potencia O sea Bueno Vamos a hacer una aclaración O sea El Camry de generación anterior O actual digamos Con seis cilindros Tiene muy buenos números Se mueve muy bien Mides aceleración Te vas a un circuito Mides tiempos de vuelta Son Pero no lo sientes Sí Yo espero realmente Que en este Nueva generación de Camry Que es Plataforma Nueva Completa No solo es el Facelift Y dos Tres detallitos Este Hayan Hecho un buen trabajo Con la Con la plataforma De tal manera Que ya te transmita Algo Que el diseño Sugiere Y algunas versiones Sugieren que sí Lo va a hacer Pues sí Pero también el Corolla Lo sugería Y No se quedó en una sugerencia Pero nadie tomó la idea En serio Sí Y que Que por ejemplo Hay unas versiones Que a mí me recuerdan un poco Sobre todo la parte trasera Lexus Ajá Que eso también es bueno Ah mira Te recuerdo un Lexus Lexus Para quien no ubica la marca Y que probablemente Nunca vaya a llegar a México Es la marca de lujo De Toyota El frente ¿No te recuerda un poco Al Corolla anterior? Sí Yo lo veo y veo un Corolla anterior Sí Así tal cual Pero bueno Sí los ingenieros O bueno los diseñadores Hicieron un buen trabajo En diseño El interior también Me parece interesante Hay cuatro versiones En México Ya disponibles La versión LE Que cuesta cuatrocientos Nueve mil novecientos pesos Incluso no me parece Un precio exorbitante Para el coche Porque trae Caja de ocho velocidades Diez bolsas de aire O sea Es de esa versión Trae todo eso Exacto Ahora Perdón El Corolla siempre Perdón El Camry siempre se ha caracterizado Por ser un gran auto En cuanto a seguridad Sí Y en cuanto a comodidad Entonces eso no tiene Por qué haber cambiado Y obviamente no ¿No? Y mejoraron Con esa caja de ocho Obviamente más eficiencia Quizá un poquito Mejor desempeño Etcétera ¿No? Y ese precio Para la versión de entrada Se me hace bueno Sí Porque probablemente Como dices Bueno sí Es el motor de cuatro cilindros De más de doscientos cabales Bueno doscientos uno Pero con la caja de ocho Suena muy alentador Dices Igual puede hacer un buen trabajo Precisamente en términos de rendimiento Y de desempeño ¿No? Cuando le pidas Mira vas a comprar un Camry Vas a buscar rendimiento Eficiencia Ojalá que Que sea Algo Emocionante Un poquito por lo menos Sí La segunda versión Todavía me parece También muy interesante Cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos La tercera versión XLE Cuatrocientos ochenta y un mil novecientos pesos Y la más equipada XLE Navi Quinientos nueve mil novecientos pesos Que sigue estando todavía Por debajo Porque la otra vez Estaba checando los precios De Accord El actual No el nuevo El más equipado Está en quinientos dieciséis Quinientos y algo Entonces Camry Ya es una nueva generación Nueva plataforma Nuevo todo Y todavía está por debajo Del precio de la corte Que va de salida Sí Y ahora Críticas aparte O sea A mí el Camry Se nos hace un excelente producto Para quien No busca Una emoción Etcétera Esperemos que este ya lo dé Pero se nos hace un excelente producto O sea En casa Hay un Camry Es el auto familiar Es eficiente Dentro de lo que cabe Este Buen equipo Buen Muy buen espacio interior Cómodo Etcétera Es un excelente producto Que Que no es el producto O el auto Que yo Este Compraría Ok Pero vamos a ver esta versión Que tal ¿No? Sí Esta Esta nueva generación Tiene que Pagar La cuota de diseño En desempeño Sí ¿Y qué es eso? Camry siempre ha sido Una buena compra ¿No? O sea Camry ¿Hice una mala compra? No Es una buena compra Por todo lo que ya mencionó Ahorita Luis Seguramente esta va a ser igual O mejor compra todavía Que las versiones anteriores De Camry Nosotros obviamente Pues nos gustaría Que tuviera también desempeño ¿No? Pero el cliente Vamos a esperar a que nos llegue Y Saludos Marisol Y ya les platiquemos Y hay que esperar a que nos llegue Que nos llegue Vámonos a un corte comercial Nuestros teléfonos en cabina 3122-4200 3122-4266 Y también tenemos un número de Whatsapp Que es exclusivo Para recibir sus mensajes de texto No para llamadas Es 33 18 80 76 41 Y regresamos con más De Autoestero En Mercedes-Benz Hacemos más que autos Diseñamos vehículos Que atrapan miradas Arrancan suspiros Y encienden emociones Con sus extraordinarios movimientos CLA no es la excepción Nuevo CLA 2018 Mercedes-Benz The Best Or Nothing Amigos ya estamos de regreso Con ustedes Y bueno pues Ya pasando a temas Diferentes Diferentes Porque no son Ni más ni menos divertidos De hecho Para la persona Que vamos a hablar Es todo menos divertido Exacto Y tiene que ver Con Volkswagen Y el Dieselgate Y bueno pues ya hay un primer Pues responsable O Justiciado Como lo podemos llamar Este Pues ya hay un primer Detenido Sí Oficialmente Y encarcelado Y en una cárcel Con una sentencia ya dictada Sí Por aquello de los señores abogados Que nos estén escuchando Este Sí Que nosotros no sabemos nada de eso Ni ustedes de física nuclear Probablemente Entonces Exacto Lo que entendemos El señor ya está sentenciado Ajá Probablemente ya está encarcelado Muy probablemente Sí Y Va a estar 40 meses En una Prisión federal En Estados Unidos Sí Y le van a poner Y aparte tienen que pagar Una multa de 200 mil dólares Así es Oye Y que cuando Cuando decimos una prisión federal Me imagino todos esos programas Que vemos De La cárcel Sí De naranja Ajá De este mameluco naranja Este Y no puedes voltear para allá Y todo Así casi casi Respira No ya no Respira No ya no O sea Súper estrictos ¿No? Aparte la multa de 200 mil dólares Que pues no es nada barata ¿No? Sí Seguramente puede tenerlos Pero ¿Quién sabe? Mira ¿De qué estamos hablando? Es un ingeniero Que estuvo involucrado En el Engaño Este O el Diseño del Software Que Engaña Al Sistema De Verificación De emisiones Este Para Obviamente Emitir menos Este Contaminantes Durante las pruebas Y pasarlas Este Y una vez terminada la prueba Vuelve a su modo normal Etcétera Entonces fue uno de los ingenieros Involucrados en el Desarrollo de ese Sistema De ese software Y El El ingeniero este Se llama James Liang De 63 años De 63 años Nativo de Indonesia Pero ciudadano alemán Ok Bueno Y dice Alonso Que no es feo Pero bueno Este Este señor Participó En ese desarrollo Pero Cuando iniciaron Las investigaciones El cooperó Con las autoridades Cooperó Para Esclarecer Un poco más El tema Entonces Por Por haber cooperado Se la están dejando barato Dijéramos aquí Si Le está saliendo muy barato Este Y Obviamente Va a cumplir su sentencia Pero De la investigación Que obviamente No termina Van a salir probablemente Más responsables Los cuales No van a tener Los 40 Meses de prisión Y los 200 mil dólares De multa Va a ser yo creo que Más Pena Y más Este Vergüenza Ah no perdón Este la pena Va a ser mayor Este y la multa También va a ser mayor Y la vergüenza Muchísimo mayor Por todo el tiempo Que van a tener que estar ahí Exacto Ahora Yo Estuvimos platicando En la semana De esto Con algunos amigos Dices Y donde queda El departamento legal De volkswagen Que es un monstruo De empresa Como para que no tenga Un departamento legal Lo suficientemente fuerte Para poder Este Si Pues si lo debe de tener Pero yo creo que está ocupado No De hecho No No va por ahí Este Este señor Este ingeniero Decidió cooperar Con las autoridades En ese momento Es muy probable Que el departamento legal Haya dicho Saco las manos Si claro Yo te protejo Mientras protejas mis intereses No protejas mis intereses No te protejo Claro Y es Y es un riesgo Grande Que corran Que corrió Pues que este señor Liang Lo tomó Y dijo Tú sabes que O sea Y que hasta cierto punto También Si tú te pones O Yo me Lo más que puedo llegar Es a imaginarme Tal vez lo que yo hubiera hecho Pues a ver O sea Es un caso Internacional Es el más fuerte Ha habido otros Pero ya ni siquiera Tal vez nos acordamos De hecho hay unos Mucho más graves Yo Digo A mi se me hace mucho más grave Este No voy a decir Matar personas Simplemente El no protegerlas Como se debe O como el carro Debería de protegerlas Este Que Emitir contaminantes Este Pero bueno Es Si claro Pero Pues él tomó la decisión De decir Pues sabes que yo coopero ¿No? Mejor con la Con el gobierno Y ya ¿No? Y es una muestra De lo que van a tener Que pagar los demás Si es que se encuentra O se sentencia A otra A otra persona ¿No? Exactamente Y ahora Este caso Es Es muy particular Porque En el mundo De la industria automotriz La mayoría De O bueno Muchísimos ingenieros Que trabajan En áreas de diseño Están sujetos A este tipo de riesgos ¿Por qué? Porque Tú puedes diseñar algo Ya sea por error Por negligencia O por la instrucción De alguien Que no es Lo correcto Óptimo Como en este caso Que hay emisiones En otros casos Riesgo de 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 seguridad De los ocupantes O el Conductor Etcétera Este Y pueden Llegar a demandas De este tipo Y Y así como este caso Hay ingenieros Que Pueden llegar A la prisión Pues Por este tipo De errores O omisiones O como le quieran llamar O simplemente Por seguir órdenes Ah no claro Eso es una omisión Y sí Y decir bueno Pues o sea Conservo mi chamba Que seguramente Era muy bien pagada Y puedo seguir viviendo Donde vivo Y bla 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 Y nadie se va a dar cuenta Porque pues Pues como ¿no? Exacto Bueno ya se dieron cuenta Y El diesel El dieselgate Volkswagen Es uno De los Varios Que ha habido Involucrados Con el diesel Pero como decía Luis No nada más Es el tema De la contaminación Del auto O sea Es el tema De la seguridad Del engaño De otras marcas Que Y platicaba ayer Con un amigo Y me contaba Y le mando un saludo En Mérida A Marco Que un vendedor Un día le dijo No es que Trae dos bolsas de aire Nada más Porque no necesita más Eso es un argumento Típico De mil vendedores Que conozco Y incluso hay Ejecutivos De las marcas Que nos han dicho Es que eso Es que la estructura Es tan buena Que no necesita Más bolsas de aire Es tan fuerte Y yo Ok Entonces si Golpeo cabeza En el pilar B Es tan fuerte Que me va a matar Oye Este mismo coche Lo vendes en Europa Y cuántas bolsas Trae allá Diez O sea Que la estructura De ella es mala Porque si aquí No la necesita Porque allá sí No O sea No Es que O sea Sí Yo sé que también Tiene que ver El tema del costo Del auto Y todo eso Pero creo que Antes de privilegiar Una pantalla O antes de privilegiar Luces LED No Y los faritos LED Así que parecen Como accesorios Hay que privilegiar Los coches Que tengan seguridad Y en los que Podamos salir vivos Porque luego también Está el argumento De los clientes Que te dicen Es que yo no voy a chocar Hombre Yo creo que nadie No tengo planeado chocar De hecho hoy Yo no tengo planeado chocar A mí hay días Que me dan ganas Pero me controlo Pero sí Nadie piensa Que va a salir a chocar Por eso se llaman accidentes Porque no está planeado Es un accidente Así como cuando Se te cae el café Fue un accidente No pensaste Ay voy a pedirlo Lo más caliente posible Para quemarme ahorita Pues no Bueno Salvo algunas personas Es lo mismo Pero Ajá es lo mismo O sea tú compras un coche Y no piensas en chocar Entonces Esas omisiones también Por parte de las armadoras Podrían ser Obviamente Ellos deciden Cómo lo venden Y mientras cumplan Con la ley Pero La finalidad De obtener El mayor beneficio A costa tal vez De la vida Ya sea por contaminación Y en el caso De algunos De algunas empresas Este El tema Ha sido también El ocultarlo Deliberadamente Como fue Este caso De Las emisiones Del diésel Como fue En su tiempo El tema De los Switch de ignición De General Motors Como en su tiempo Fue El pedal De acelerador De Toyota Que trágico Que escuchaste el audio De la familia Si 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 Totalmente Amarillista Y repulsivo Pero Pero Es muy fuerte Pero si El tema El tema Es ocultarlo Eso agrava Todo Cuando Hay muchas marcas Que se han dado cuenta De defectos Por lo que haya sido Un defecto Ningún carro En el diseño Está libre de defectos No hay carro perfecto Se han dado cuenta De algún defecto Y es el llamado Revisión Inmediato Voluntario De parte de la marca Que son La minoría De los casos Pero Pero se dan Los casos Y ahí es la ética Este De la empresa Por cuidar la seguridad De sus clientes Así es Pero bueno Vamos a un corto comercial Nuestros teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y también tenemos Un número de WhatsApp Para que se comuniquen Con nosotros Que es el 33 1880-7641 Regresamos con más De Auto Estéreo El siguiente contenido Es responsabilidad Del anunciante En Star Patria Es muy fácil Estrenar un Mercedes-Benz Cuenta con unos planes De financiamiento Muy atractivos Con mensualidades Desde 3,335 pesos Con el cual Ustedes pueden llevar Un clase CLA Clase A Clase GLA Clase C O un clase GLC Lo mejor de todo Es que visitando Las sucursales de Patria Y galerías Te puedes llevar Un bono extra Pregunta por la clase De tu agrado Pero no se te olvida Que estas promociones Solo están disponibles Durante el mes de agosto Voces e Ideas Zona 3 91.5 Síguenos en Facebook E Instagram Como Zona 3 Noticias En Mercedes-Benz Hacemos más que autos Diseñamos vehículos Que atrapan miradas Arrancan suspiros Y encienden emociones Con sus extraordinarios Movimientos CLA No es la excepción Nuevo CLA 2018 Mercedes-Benz The Best Amigos ya estamos de regreso En Autoestéreo Y también está con nosotros Aparte de Luis Está Sergio Oliveira Sergio como estás Buenos días Muy buenos días Alonso Buenos días amigos Buenos días Luis Como andas por allá Muy a gusto Muy rico el día Pero no tan bien Como tú Por lo menos nosotros Estamos en la ciudad Del tequila y del mariachi Y tú estás en la ciudad Del pecado Y del pecado rico Estoy persinándome En este momento Del pecado mortal Ajá Sí Necesito realmente Persinarme Que son muchos Los pecados Yo te imagino Por las calles Sergio Como los predicadores Así no Aventándoles agua bendita A todos Así de pecadores Pecadores ¿No? Sí El fin está cerca Tú sí me conoces Sí yo sé Por eso Yo sé que eso fuiste Claro Por supuesto Bueno ya hablando De coches pues Sí Pues tuvimos aquí Como hay cada año La convención De General Motors Una convención anual Que la marca hace Para los Distribuidores También invitan A algunos medios De comunicación Hace algunos años Éramos Teníamos momentos De convivencia Entre los distribuidores Y los medios De comunicación Ahora ya no Ahora Estamos separados Pero tuvimos La oportunidad De ver Algunos de los productos Que ya Motors va a lanzar En lo que queda Del año Obviamente Son motelos 2018 Pero No se vio Tan bien Como se veía El año pasado Son vehículos Que iban a llegar Durante el año Que viene Ahora Todos los que vimos Van a llegar En lo que queda De este año Sin fecha Sin precios Y con apenas Algunos detalles De los autos Pero vamos Vamos a mencionarlos Obviamente Empezamos con El Chevrolet Stingray Convertible Que obviamente Se empieza Se empieza Con la adrenalina Estilo Las Vegas Con este coche Es un auto Espectacular Ya lo sabes Es un Corvette Todos son espectaculares Don Luis Claro Claro Es hermoso Y súper emocional Exactamente Pero el Convertible Curiosamente Es un coche De muy Bajas ventas En especial En México Es un auto Que Cancún Es de los mercados Que más compra Lo que me da muchísimo La atención Porque no debería Ser un coche De playa Hay gente Que piensa Que sí Hay gente Que jura Que El convertible Es para el sol Exacto El quemacox Es para el sol No lo veo Incluso aquí En Las Vegas Es con mucha Frecuencia Gente Al mediodía Un calor De 40 grados Con sus techos Abajo Pero bueno Incluso sin sombreros Pero bueno Cada quien Entonces ese coche Va a estar ahí Es el único Del que tengo Una información No oficial Pero cercana Del precio Que deberá rondar En alrededor De un millón Seiscientos ochenta Mil pesos Yo estoy seguro Que Alonso Ahí en el momento Que dije Un millón Algo empezó A abrir su monedero Sí A hacer cuentas Sí Dijo un café Menos a la semana Y ya con eso Lo hago Sí Sin problema Exactamente Pero bueno Luego pasamos De lo absolutamente Irracional Ajá A algo Completa Total Y absolutamente Mundano Que es el famoso Chevrolet Beat Sedan Que está manejando Como Beat Beat Notchback No Sedan Que es una Es una denominación Que yo me acuerdo Que o sea Pocas marcas La usan como tal Pero yo me acuerdo Por ejemplo Cuando el Escort Que hubo en mi familia Así lo vendían Como Como Notchback No era Sedan Como Notchback Ajá Sí Es como Digamos Como dos volúmenes Y medio Sí Es como el Toledo Que se abre La cajuela Con la ventana Trasera No Si nos vamos A No 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 Esa cajuela Como tal Es independiente El Toledo Más bien Sería un Liftback Ajá El Notchback Es como un Sedan Pero la cajuela Tiene como la mitad Ah ok Este no del tamaño Sino de la longitud De la De la tapa Sí Entonces Es un coche Que tiene motorización Del beat Cuatro cilindros 81 caballos Caja de 5 Etcétera No hay fechas No hay precio Todo está manejando De aquí Al final del año Ajá La gran mayoría Creo que sí Va a llegar Más cercano a diciembre Luego tuvimos La Terrain Que fue presentada En Entre domingo Y lunes En Pittsburgh Algunos medios De comunicación Estuvimos Estuvimos ahí Porque nuestra paz Fue Ceda Los compañeros Del informador Y esa camioneta Ahí Ha mostrado Una buena evolución Según todos Los que fueron allá Y Lo mismo Llega en el último trimestre Todavía no hay precios Están Luego Una versión De la Tahoe Llamada Tahoe Midnight Está como De moda El tema De Midnight En General Motors Obviamente negra, con cromos con rines cromados etcétera y de nuevo llega antes del final del año por último fue la Chevrolet Traverse nueva, esa aquí la pudimos incluso manejar y me dio mucho gusto porque lees la ficha y ves que tiene una caja automática de nueve velocidades Alonso, Luis amigos, yo confieso que me puse a temblar y decir, no ZDF no otra vez, es la pesadilla que te persigue Exacto Afortunadamente, esa caja no es la caja de ZDF tiene nueve velocidades pero fue desarrollada por General Motors y su funcionamiento por lo menos en los cachitos que pudimos manejar aquí, es mucho mejor que el de la caja de ZDF hubo un solo momento breve momento donde en un estacionamiento rodando de manera muy suave que sentí un brinquito digamos entre primera y segunda velocidades Ok Fuera de eso muy suave bastante bien responde bien etcétera hay además de eso espacio también para la cajuela ellos trabajaron mucho con el diseño de los asientos que es algo que tradicionalmente las marcas estadounidenses como que les se quedan cortas en eso pero en este caso no se hicieron muy buen trabajo son más delgados y de ahí viene muy buena parte de ese espacio interior la otra también la distancia es una plataforma nueva y la distancia entre ejes es mayor entonces eso también facilita obviamente y mucho el mayor espacio no es un espacio en que digas wow ya soy una minivan pero si es una camioneta que mejoró muchísimo su espacio interior el nivel de acabados también es mejor es una camioneta que en ese sentido ves tocas dos, tres plásticos y ya ves cosas mejores pero sigue habiendo la parte superior del plástico sigue rígida la base sigue rígida y rugosa el plástico realmente barato la base de la puerta más abajito casi no ves también o sea cosas por el estilo que ya conocemos de la marca estadounidense donde les ha costado mucho trabajo quitarse de encima esos digamos cuentachiles inercias que no les deja asumir digamos algo realmente más óptical pero buena camioneta motor B6 3.6 litros 306 caballos esa caja de 9 y ya adivinaron llega a México en el último trimestre no sabemos cuando muy bien creo que ya tenemos que ir a un corte tenemos un corte ahorita regresamos contigo para que nos sigas platicando un poquito de eso y también para preguntarte un poco del manejo porque ahí tenemos una experiencia en común con un producto similar y quiero ver si sentiste mejora respecto a eso o no vámonos a un corte nuestros teléfonos 3122 4200 3122 4266 y nuestro número de whatsapp 33 18 80 76 41 y regresamos con más de autoestéreo analiza y decide zona 3 91.5 FM en Mercedes Benz hacemos más que autos diseñamos vehículos que atrapan miradas arrancan suspiros y encienden emociones con sus extraordinarios movimientos CLA no es la excepción nuevo CLA 2018 Mercedes Benz the best or nothing Mercedes Benz ya estamos de regreso en Autoestory amigos y nos quedamos platicando del evento de General Motors con Sergio que está allá en Las Vegas y Sergio digo la pregunta es ¿sientes más esos 300 caballos de potencia de nueva Traverse o todavía son como caballos medio que todavía no han desayunado? no yo creo que eso sí desayunaron ahora falta manejarla en Guadalajara no es lo mismo manejar cerca del nivel del mar como estamos aquí 300 metros sobre el nivel del mar todavía le faltan 1300 para llegar aquí más o menos así es entonces no es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo en Guadalajara habrá que sentirlo ahí no realmente no se siente mal y como tú dices Alonso hay otras que te subes y dices esos no son 300 entonces mira yo antes de digamos juzgar de una manera más cercana o vamos recomendar juzgar se ve muy feo recomendar o no la nueva Traverse yo prefiero esperar a que llegue a ver la configuración para México y sobre todo ver los precios para México porque de repente pasa o pasa más bien no sé si ustedes están de acuerdo pero yo siento que la nueva X-Lox es muy cara sí sí para seguir hablando de la motos pero siento que la Terrain ya no o sea creo que la Terrain sí tiene un muy buen precio correcto cuando ves equipo motor manejo etcétera dices órale no está realmente mal entonces en cuál de los dos puntos de la motos va a poner a la a la Terrain eso es lo que va a hacer toda la diferencia del mundo sí hay que ver qué filosofía toman si la de siempre o la nueva claro exactamente exactamente que esperemos que sigan con la nueva sí así es vamos a ver qué pasa con eso y en principio les puedo decir que me gustó la camioneta me gustó tanto como para decir híjole va a desbancar a las X9 como la mejor del segmento no me gustó tanto como para decir la segunda opción que es Highlander puede ser equivalente lo estoy pensando ¿sabes? y el hecho de que sigo pensando a ver si va a ser o no una segunda mejor opción me parece ya digno de nota sí claro sí porque a fin de cuentas se estaría logrando perdón se estaría logrando el objetivo de muchos de los productos General Motors que es ser competitivos exactamente exactamente tiene dos o tres cosas también muy interesantes la la travesa y y esta que voy a comentar tiene está compartida con el terreno hay siete bolsas de aire las seis tradicionales laterales laterales cortina y frontales pero la séptima que tradicionalmente es de rodilla para el conductor en este caso no en el caso de Terrain y de Traverse es una bolsa de aire que se abre entre el piloto y el copiloto ok ellos llaman bolsas de aire mediana frontal o mid frontal airbag y la intención es que el piloto y copiloto no se golpeen entre sí en caso de un choque esto está muy bien hasta pensé que puede servir mucho para parejas si claro si pudiera comprar un colchón que tuviera ese tipo de bolsa de aire en la mitad del colchón no mira si la hacen reusable con un botón en el volante uff no ya ya la hicieron no sí pero reutilizable digo que la puedas inflar y desinflar con un botón en el volante exactamente si hicieran eso Luis es más pues tú desarrollalo Luis digo no bueno yo creo que muchos es algo que estoy pensando es una buena idea un nicho de negocio que puede ser exitosísimo muchos suegros y suegras estarían felices ¿no? de que dejan salir a la hija con el novio y ahí hay una bolsa que va a prevenir un accidente exactamente cualquier intento de invasión de territorio activada por control remoto los papás van a estar viendo a través de la cámara del coche todo lo que pasa por ahí sí de hecho pero es interesante ¿verdad? bueno ahora vamos a cambiar de tema vamos a salir vamos a pasar a SEAT porque yo en 4 o 5 minutos más en el siguiente corte ya me tengo que ir por check out etc estuve también en esta semana en la prueba de manejo del nuevo SEAT Ibiza y pues ya habías platicado tú Alonso ya habíamos platicado todos tú lees la ficha técnica del Ibiza con el motor 1.6 110 caballos solo dos bolsas de aire caja manual de 5 y suena mucho más a decepción que a otra cosa sin embargo la plataforma que es la MCV A0 la primera utilización de esa plataforma es el Ibiza pero va a ser también Polo va a ser el nuevo Gol o el sustituto del Gol va a ser la T-Roc hay varios vehículos ahí diseñados para utilizar esa plataforma y es una muy buena plataforma tanto que produce dos cosas con relación al motor una es tan buena que puedes entrar en la curva a curvas a velocidades mayores de lo que hacía antes y de alguna manera compensa la debilidad del motor te dices mira nomás que coche tan divertido tan agradable y se te olvida por un momento que el motor no tiene potencia por otro lado puedes ver el vaso medio vacío y decir que siente la plataforma tan buena que dices le falta mucho más motor que este claro sabes entonces estamos ahí en esa cosa del Ibiza ahora van a llegar más como tú mismo ya comentabas Alonso la estrategia la estrategia según Edgar Sprada que es el director de marca de Seat en México es de un lanzamiento digamos paulatino poco a poco van a ir llegando más versiones del Ibiza y van a venir con más motor con más seguridad etcétera el chiste es a qué precio si y que era lo que platicábamos cuando el lanzamiento puede que con el mismo motor hubieras dicho bueno se están ahorrando el tema de los motores TCI y todo eso para mantenerlo en precio similar pero perdieron seguridad porque perdieron el control de estabilidad que antes tenían todas las versiones ahora solo a partir de la Style y perdieron también bolsas de aire y lo platicábamos Luis y yo hace rato por más bolsas de aire que tengas o sea por menos bolsas de aire y por mejor que sea la estructura pues finalmente no sobran las bolsas de aire y por qué en otros lugares si la vendes con más bolsas y aquí no o sea ese tema pues ahí sigue y el precio como dices si ahorita llega a 2.95 con ese motor y con 2 bolsas de aire ¿cómo van a llegar los demás? Exactamente pero bueno última observación antes de despedirme también estuve en el lanzamiento del nuevo Camry 2018 en la Ciudad de México con lanzamiento estático con la presentación estática el coche es estéticamente raro tiene demasiadas líneas un poquito confusas lo que me llama la atención es que el V6 de momento no llega a México solo tenemos cuatro cilindros con 201 caballos de fuerza y vamos a ver qué tal le funciona eso a Camry con sus 10 bolsas de aire lo que se aplaude claro y pues toda la historia de Toyota por detrás pero falta el V6 así es muchas gracias Sergio bueno pues buen viaje de regreso te esperamos por acá muchas gracias ahí nos vemos el lunes en autoestadio gracias buen viaje y bueno amigos nosotros vamos a un corto comercial ahorita también vamos a contestar sus preguntas ya tenemos muchísimas preguntas ahorita regresando vamos a contestarlas síganos mandándolas al 3122 4200 3122 4266 y también al 33 1880 7641 que es solo para Whatsapp y regresamos con más de Autoestéreo amigos estamos de regreso y Luis contestamos algunas preguntas que tenemos ya porque tenemos un montón ya tenemos un montón por ejemplo Carlos Barreda que nos habla y nos pide opinión de una Tiguan año modelo 2011 80 mil kilómetros o que que otro auto le podemos recomendar en 190 mil pesos si quieres tranquilidad mental sí una CRB si sobre todo paz mental CRB la Tiguan tiene un poquito mejor manejo tiene menos espacio este pero la durabilidad si te vas a ir a un semi nuevo en ese precio y quieres una SUV yo creo que una una CRB es la mejor opción quizá una este RAV4 que ya perdió el sobreprecio que tiene de nueva este etc y porque no es que no es que sea mal Tiguan como decía Luis se maneja mucho mejor incluso que cualquiera de esas tienen un espacio pero ya la durabilidad ya tiene 80 mil kilómetros el precio de las reflexiones o sea el costo de mantenerla va a ser más caro este que que una CRB o una Toyota así es también por acá tenemos excelente programa los mejores muchas gracias gracias que opinión tenemos de Hyundai Accent nuevo lo recomendamos pues solo la versión GL que es la base es un coche es el mismo coche que un Kia Rio pero con menos seguridad que un Rio entonces el único recomendable es la base que es el GL porque tienes control de estabilidad dos bolsas de aire cuatro frenos de disco y ya todos los demás ya se va mucho el precio y no tienes realmente una ventaja te compras un Rio que es lo mismo pero con más seguridad o por el más equipado te compras un Elantra que es un segmento superior exactamente y obviamente más seguridad también etc más potencia y todo bueno Salvador Rubio nos pide recomendación entre un Mazda 3 un Kia Forte y un Hyundai Elantra Mazda 3 fuerte y Elantra Mazda 3 con motor 2.5 de hecho en ese orden no o bueno no yo podría el Elantra el Elantra el Elantra en segundo y por ejemplo también metería ahí el Corolla a partir de la versión base que tiene ocho bolsas de aire ajá también tiene 150 caballos si quieres seguridad mete el Corolla en segundo lugar o quizá en primero este Mazda 3 obviamente Elantra fuerte quieres emoción el Mazda 3 con el motor 2.5 y de ahí los demás fuerte no es malo pero creo que está en la cola de ese segmento de esto sobre todo que hemos mencionado porque también está un Focus en manual que a mí me encanta el manejo y digo manual porque la automática no tiene y aparte el manejo también tiene buena seguridad el Focus claro bolsas de aire se maneja muy bien bueno vamos por acá felicidades por el programa muchas gracias es una buena compra un Mini Cooper 2007 Chili 3 cilindros turbo o que me recomiendan en un rango de 350 mil pesos para una familia pequeña 90% de ciudad si tu familia pequeña le gustan mucho las zonajas cómpratelo sí fíjate si tienes un bebé que le gustan las zonajas va a ir entretenido todo el tiempo exacto tú vas a ir muy divertido los de Pemex también se van a divertir mucho cada que llegues a cargar gasolina bueno el 3 cilindros no es tan gastón como los de antes ¿verdad? no el 3 cilindros no es gastón y se maneja muy rico y todo el único punto en contra que le veo yo a cualquier Mini de cualquier año es los ruidos interiores que son a mi juicio insoportables si le pones un buen escape y un buen sistema de sonido te puedes olvidar de los ruidos interiores pero fuera de eso y obviamente el tema de refacciones sí el costo también de las refacciones de servicios todo eso un buen amigo tiene dos semanas rodando se le ponchó una llanta run flat y tiene dos semanas rodando con la llanta ponchada aunque sea run flat porque no encuentra la llanta sale híjole recomendación 350 mil pesos fíjate que se me vino a la mente un Leon ST digo si si quieres algo de un manejo decente y para familia podría ser un Leon ST un Focus ST inclusive un Focus ST pero nada pero Focus ST ya se va más arriba 350 mil o sea estaba hablando de 350 mil pesos si estaba hablando de nuevo este pues hay incluso un Golf ¿no? un Golf es muy buena opción un Leon FR 180 te pasas un poquito el presupuesto pero también es muy buena opción tienes más espacio que en el Mini entonces si elantra un elantra también si te ahorras un incluso más barato más a 3 también exacto o sea creo que va a ser más complicado la vida con el Mini que con cualquiera de esas otras opciones son los mejores tres preguntas muchas gracias gracias ¿qué vento gasta más diésel el estándar o el automático entre un Versa o un 301 diésel en cuestión de los servicios existe mucha diferencia en costo y ¿qué rendimiento te da un Toledo? bueno entre el vento diésel gasolina y manual perdón diésel automático o DSG DSG o manual es que fueron muchas preguntas vamos a resetear acá el tío este el vento diésel ya sea con caja estándar o con caja automática DSG ajá sí 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 automática no te compliques la vida se te agolpan las ideas en la boca y luego salen revueltas sí ya sé este diferencia yo no he probado vento diésel el DSG es más es más económico este definitivamente pero tienes más riesgo porque es una caja más delicada sí ahora la otra entre un Versa y un 301 diésel en cuestión de qué de los servicios existe mucha diferencia en costo no no y no porque el ahorro en el diésel te paga la diferencia de costo así es más sí incluso dentro del mismo no he revisado cuánto están ahorita los precios de servicios de un Versa pero dentro del mismo Peugeot la diferencia entre el servicio de un gasolina a un diésel es de 200 300 pesos o sea lo que te ahorras en un tanque ya pagaste esa diferencia y la durabilidad del motor y el ahorro y todo es mucho mayor el único que es mejor al Versa es en espacio punto sí y qué rendimiento te da un Toledo pues ahorita que solo hay el motor 1.6 y 1.4 yo manejé el 1.2 que ya no existe me dio 12-13 kilómetros por litro que está muy bien el 1.6 debe de dar similar unos 10-11 10 sí un poquito por debajo 10 y el 1.4 no lo he manejado más o menos un 10 punto 10 punto o sea máximo sí y el 1.4 no lo he manejado entonces con el que va a ser el mejor rendimiento me parece que es el 301 es el 301 diésel qué opinión tenemos del Dodge Vision o Attitude el Attitude no me gusta por el tema de durabilidad manejo bla 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 yo por el tema de bla 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 no me gusta por nada el Attitude Vision no sé cuánto tenga rendimiento pero tampoco es un coche que me que me encanta y si los motores a diésel duran más sí el doble al menos Antonio Gamboa nos dice que nos pregunta cuál es mejor para uso en ciudad y carretera Vento diésel o Toledo diésel no hay Toledo diésel Toledo 1.2 diésel no no hay Toledo diésel es TSI el 1.2 y ya no existe exacto pues para manejo en ciudad y carretera yo me iré por el Vento pero yo no te irías por un 301 diésel no sí hablo de estos dos sí sí este ahora para qué es mejor para qué en consumo de gasolina o sea me iría por el Vento diésel en manejo el Toledo sí el Toledo 1.2 o sea esa que ya no existe pues pero me gustaba mucho sí pero sí existe el 1.4 no me gusta el 1.4 prefiero el 1.2 los motores 1.4 de Volkswagen el 0 a 30 lo hacen como en dos años y medio y ya del 30 a 70 lo hacen decente y el 1.2 que sí me gustaba más precisamente por eso ya no existe exacto y en la ciudad qué quieres o sea si quieres emocionarte y eso el 0 a 30 es lo que importa no el 30 a 70 sí claro sí y aparte el 1.4 es dragoncito sí es el 1.4 dragoncito con mayúsculas felicidades por el programa los escucho siempre muchas gracias me recomiendan una Jeep Nitro que no es Jeep no es Jeep exacto es Dodge es Dodge Nitro y 2007 y la recomendamos no huye de ella échale agua bendita si ves una y huye no yo le echaba gasolina y un cerillo también es no digo no sé porque estás pensando en ella pero es gastona es poco durable si te la dan barata cómprate una bici es poco durable es tragona muy tragona es brincona es incómoda es latosa es bueno la reventas muy mala de hecho probablemente por eso te está llamando la atención porque te la están dejando muy barata porque nadie la va a comprar sí pero si te la dejan barata te la dejan barata o sea por eso excelente programa muchas gracias ¿qué sucede cuando en mi forma de manejo siempre freno con motor antes de utilizar el freno? igual en carretera con curva se desgasta el motor consumo más gasolina Mazda 3 2.5 Corolla ¿cuál será la mejor opción de compra? ok manejar así es lo correcto siempre y cuando no bajes no metas segunda y vayas a 100 y metas segunda no pero es lo correcto frenar con motor este antes de aplicar los frenos y obviamente antes de entrar a una curva no en medio de la curva claro sí como dices hacerlo progresivamente no ir bajando progresivo y no hay problema en la misma cadencia que vas subiendo cambios así hay que irlos bajando este y antes de entrar a las curvas o antes de frenar este primero es con motor y luego es este con el pedal y si se consume más gasolina no 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 consumes más gasolina tienes menor desgaste en frenos para eso así están diseñados los carros para usarse así tal cual lo haces tú y entre un Mazda 3 y un Corolla ¿cuál es la mejor opción de compra? si es por desempeño el Mazda 3 2.5 durabilidad y valor precio este Corolla sí Corolla y por seguridad también tiene más tiene más seguridad que el Mazda 3 pero el Mazda 3 a mí se me hace un mejor producto este más emocionante mejor manejo mejores interiores sí etcétera buenos días que auto me recomiendan más río city o accent saludos el río se dan tienes más seguridad que en accent y que en city el city es caro el río nada más también ahí es como el río en las versiones LX me parece muy buen valor de reventa ya si vas a LX creo que ya el valor de el valor de el precio valor precio valor precio ya no es tan bueno porque ya te acercas si te acercas a un elantra te acercas un gulf un gulf o sea que digo mil veces más un gulf claro que cualquiera de esos tres buenos días chavos gracias hombre conocedor sí claro hablando de rendimiento yo tengo una maxi partner y es maravillosa en todos los sentidos y el rendimiento me da verificado más 19.4 kilómetros por litro es excelente sí de las ventajas de tener un diesel buenos días excelente programa estoy por comprar un auto nuevo pero me comentaron que no se encuentra aquí te parece si ahorita regresando al corte cuando contestamos porque está está medio larga esta pregunta ahorita la contestamos vámonos a un corte teléfonos 3122-4200-3122-4266 y número de whatsapp 33-1880-7641 el siguiente contenido es responsabilidad del anunciante en Star Patria es muy fácil estrenar un Mercedes Benz cuenta con unos planes de financiamiento muy atractivos con mensualidades desde 3,335 pesos con el cual se pueden llevar un clase CLA clase A clase GLA clase C o un clase GLC lo mejor de todo es que visitando las sucursales de Patria y Galerías te llevas un bono extra pregunta por la clase de tu agrado pero no se te olvide que solo está disponible durante el mes de agosto observa y decide Zona 3 91.5 FM en Mercedes Benz hacemos más que autos diseñamos vehículos que atrapan miradas arrancan suspiros y encienden emociones con sus extraordinarios movimientos CLA no es la excepción nuevo CLA 2018 Mercedes Benz the best or nothing amigos ya estamos de regreso y nos quedamos pendientes de contestar esta pregunta porque es un poco larga y aparte es interesante porque hay una serie es un tema interesante en general hay una serie de mitos también respecto a los autos nuevos estoy por comprar un auto nuevo pero me comentaron que no se encuentra aquí sino que está en una agencia en Lagos de Moreno por lo que van a trasladarlo y algunas personas me comentan que lo más probable es que lo manejen en carretera desde allá para traerlo que si es seguro casi le firmo si a menos que te cobren el traslado en una grúa que si no te lo están cobrando quiere decir que lo van a trasladar manejando casi un hecho mi duda es de ser así en que debería fijarme o que me recomiendan checar para el uso que se le va a dar o debería de confiar en que no tendrá ningún problema yo lo único que le recomiendo que le cheque es que se suba se siente en el asiento del conductor cierre puertas ventanas respire hondo y si huele a nuevo vámonos exacto si es y entiendo perfecto que te causa o que mucha gente le causa porque nos las mismas marcas nos han vendido la idea de que el auto nuevo es un auto pulcro virgen cero kilómetros no ha rodado un solo kilómetro exacto y que así te lo dicen cero kilómetros y hace tiempo te acuerdas que una persona decía es que mi coche no me lo dieron con cero kilómetros tenía 30 kilómetros pues te lo dieron bajito es ese mito y lo van a trasladar rodando si cuantos cuantos traslados se harán rodando en el día por ejemplo aquí en la región de los altos a guadalajara deja el día en general yo creo que el 30% 20% de los autos nuevos que se entregan en la agencia están rodados de alguna ciudad hacia guadalajara y viceversa incluso por ejemplo si vienen en madrinas que bueno por lo menos no lo ruedan pero pueden tener lo platicamos pedradas pueden tener detallitos de un golpecito leve con alguna pieza de la madrina pero en la agencia tienen que si tienen una piedrita hay que retocar pulir etcétera y eso es responsabilidad del vendedor o de la agencia de la agencia claro si o sea llegan y lo revisan aquí traen una pequeña de una piedrita retocada o incluso ha habido casos donde oye se me dobló una nada el cofre porque cuando lo bajamos no sé qué te lo arreglan y listo lo único que sí le recomendaría que se fijara digo porque también he visto casos o he sabido algunos casos por lo regular los trasladistas en las agencias en los distribuidores tienen juegos de llantas para rodarlos y hacer los traslados juegos de llantas adicionales al del carro yo lo único que te recomendaría que te fijaras es que las llantas son nuevas no quiere decir eso que tengan los famosos pelitos en toda la llanta simplemente que no tengan un desgaste visible este excesivo digamos claro este de ahí en fuera nada disfruta tu coche disfruta tu coche y felicidades claro también tenemos una llamada aquí Alberto Ramírez nos opinaron sobre Ram 700 doble cabina en competencia con Saveiro este también doble cabina de Volkswagen Ram 700 doble cabina si te ahorras por tres vueltas miles de pesos exacto y tienes hasta más funciones ¿no? bloqueando diferencial etcétera buenos días Masters de Auto Estéreo buenos días gracias no quiero morir sin que me aclaren esta duda no te preocupes hoy no será el día exacto esperemos el universo si tiene fin exacto X3 de BMW por 619 mil pesos con motor de 191 caballos equipo mínimo o Sportage 2.4 all wheel drive 181 caballos full de 467 hizo bien mi hermano decantándose por la Kia saludos y gracias mira mira mi querido saltamontes en esos dos casos mira pequeño Padawan exacto si estás teniendo mucho equipo con la Sportage que yo creo que es más que suficiente para el 90% de la población bien no tiene nada que hacer en cuanto a manejo en frente de una X3 pero nada far 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 away de una X3 lo que yo hubiera hecho sería no comprar ninguna de esas dos exacto yo hubiera comprado un Peugeot 3008 GT Line que cuesta menos de 600 mil pesos y que tengo mucho más equipo incluso que X3 y tengo un manejo que X3 equipada ajá si incluso y en seguridad incluso y tengo un manejo muy cercano a lo que sería el manejo de X3 yo diría muy superior al de la Kia ajá al de la Sportage si el de la Sportage muy superior al de la Sportage este si no le llega a la X3 pero pero se acerca más a un manejo sí a un manejo mucho más interesante pero de eso que hizo tu hermano o tu primo si su hermano si tu hermano este yo creo que fue inteligente obviamente depende de lo que él estaba buscando si buscaba equipo ok si buscaba manejo o marca pues no tanto pero se me hace inteligente sí entre esas dos probablemente también yo hubiera hecho eso porque si estaba entre la X3 base no buscaba la mayor cantidad de equipo este entonces se fue por sí o que por precio decía bueno y qué es eso son 200 mil pesos claro por precio decir ay bueno pues igual y ahorrando y saco de aquí vale la pena hacer todo ese esfuerzo por la base ahí sí todo ese esfuerzo iba a ser nomás para el logo exacto y no no vale la pena exacto no manchas el mejor programa de autos en México felicidades muchas gracias en versiones equivalentes qué camioneta es mejor para ustedes decisión con la cabeza y el corazón y por qué Tiguan 2018 o 3008 la respuesta compárenla con CRB y la respuesta compárenla con CRB de Honda cuál es la mejor gracias a ver yo te quiero escuchar a ti primero pues yo 3008 bueno así sin darle muchas vueltas sobre a mí en lo particular o sea con la cabeza quizás sí se reve pero le metes el corazón y lo promedias sacas raíz cuadrada y luego este lo elevas al cuadrado y me sigo quedando con 3008 fíjate que yo yo sí o sea metiendo emoción y cerebro ¿no? sí pero tampoco está tan emocional o sea si hay una parte muy racional con 3008 manejo acabados todo eso o sea yo creo que yo mi decisión sería Tiguan o 3008 por encima de CRB pero que o sea si necesitas el espacio pues Tiguan ¿no? o sea es XXL si no necesitas espacio porque digamos vamos no necesitas tanto espacio como en Tiguan porque eres tú a lo mejor tu esposa o nada más tú o amigos dos hijos en 3008 vas a ir o sea súper bien con espacio suficiente con un muy buen manejo con un muy buen equipo con unos acabados mejores que algunos premium ¿no? entonces mi opción también sería 3008 salvo que necesites realmente el espacio de Tiguan yo me iría por Tiguan ¿y por qué Tiguan por encima de CRB? me gusta un poco más el manejo del aplomo que tiene Tiguan y el espacio y el espacio sí pero 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 solamente racional la decisión sigue ganando CRB sí quitándole todo lo emocional la emoción el gusto y todo eso CRB que es digamos responsabilidad decirlo ¿no? claro es la más inteligente pero si le metes poquita parte de emocional este Tiguan o 3008 y yo mi elección particular mezclando emoción y cabeza es 3008 luego Tiguan y el último CRB sí y ahí también es bueno pues queremos que todo sea 100% racional nos cuesta a mí me cuesta mucho trabajo sí hay que ponerle un poquito de sabor ¿no? sí ahí está estacionado un Mustang 66 exacto mástras felicidades por el programa muchas gracias ahorita regresando al corte vamos a ver tu mensaje terminación 5530 vámonos a un corte comercial a los teléfonos y nos pueden marcar al teléfono 3122-4200 3122-4266 y también al número de WhatsApp nos pueden hacer llegar sus preguntas al 33 1880-7641 regresamos con más de Autoestéreo el siguiente contenido es responsabilidad del anunciante Peugeo Galojal Test Drive estará el 27 de agosto en el cartombo Oscar Casillas en Avenida General Ramón Corona 5244 a partir de las 12 horas realiza la prueba de manejo en el nuevo SUV Peugeot 3008 con pilotos profesionales participa en la carrera de Go-Karts y muchas cosas más para toda tu familia puedes confirmar tu asistencia al número 3055-100 3055-100 en Mercedes Benz hacemos más que autos diseñamos vehículos que atrapan miradas arrancan suspiros y encienden emociones con sus extraordinarios movimientos CLA no es la excepción nuevo CLA 2018 Mercedes Benz the best or nothing hola maestras felicidades por el programa les tengo las siguientes preguntas perdón regresamos con preguntas regresamos con preguntas justo nos quedamos con esta era como si fue pausa exacto fue pausa no fue pausa no es grabado esto exacto regresamos con él regresamos con el programa y nos quedamos precisamente con la pregunta que decía esto para el ingeniero Luisillas un coche con cero seguridad de hoy es más o menos inseguro que un coche de los años 70's grande más seguro el coche nuevo sin seguridad es más seguro que un coche de los 70's o sea un gran i10 básico que no tiene la seguridad mínima es más seguro que mi Mustang ¿por qué? porque simplemente la estructura del habitáculo del lugar donde van los pasajeros y el conductor es mucho más rígida este está diseñada para resistir impactos mucho más fuertes que en aquel entonces en aquel entonces se diseñaban para que la defensa y el cofre resistieran el impacto no todo lo demás este y inclusive a veces ni siquiera se pensaba en eso se daba por hecho de que por ser fierrote iba a aguantar y no si quieres ver un video famosísimo un Bel Air 57 choca de frente son pruebas no es un video de la calle un Bel Air 57 choca de frente contra un Malibú 2008 algo así este ok el Malibú si tiene bolsas de aire y eso pero tú nada más revisa o fíjate en la deformación del habitáculo claro del Malibú y del Bel Air este y el Malibú queda intacto el habitáculo y el Bel Air se se tuerce se hace churro todo aquí si entra el de cuando las marcas nos dicen es que la estructura es muy buena bueno si ustedes van a chocar con ese coche contra uno de los 70 pues si les va a ir mejor que al de los 70 pero en golpes leves resisten mucho más los viejos pero golpes fuertes donde la seguridad de los pasajeros está comprometida prefieren un nuevo que en el mío que luego por ejemplo es lo que pasa cuando la gente mucha gente cree eso no así es que mira le dio un golpe a 10 kilómetros y no le pasó nada y ve la otra persona chocó su coche nuevo y ya le tiene que cambiar la fascia pues si o sea pero están diseñados también para eso para que sea ahora la que sigue nuevo y va y no pero chócalos o sea en cual prefieres estar en un choque a 60 kilómetros por hora si yo tengo un Malibú 2003 y el Mustang 66 de mi uso personal este yo prefiero si voy a chocar que no tengo planeado chocar hoy probablemente mañana si pero hoy no este pero yo prefiero chocar yendo en el Malibú inclusive si no tuviera bolsas de aire este que en el Mustang si es y para mí que si yo estuviera atrapado en un auto con 5 cilindros que prefiera comprar el jet equipado un Passat base todavía estoy pensando pero yo creo que si ya estoy así de solo que tienen que ser esos dos pues probablemente me iría por el demás equipo ¿no? yo no me iría por ninguno no ninguno de hecho Uber este bicicleta una patineta un Segway que difícil eso por cierto bueno una vez que lo subí ni al caso ¿creen que cuando llegue la nueva regla de que todos los coches tienen que tener seguridad básica sea un pretexto para las marcas para subir los precios? no creo espero y si lo hacen de mí se acuerdan desde ahorita les aviso marcas no lo hagan porfa ya lo están haciendo ahorita aparte no tienes que ser pretexto tienen que ser solo más competitivos deberían de ser más competitivos claro ¿qué marca les dolió que desapareciera? Zap a mí y va a ser una blasfemia y lo que sea a mí Homer ¿sí? no está bien era una marca así para machos alfa malos ruidosos latosos tragón lo que gusten pero es una marca para machos alfa sí a mí Zap porque sí me gustaba el no tanto el diseño de los coches pero no no el diseño de los coches vamos tomando distancia ¿otra vez? ¿otra vez? y los homers son preciosos ¿no? no en diseño pero lo que yo veía antes de que cerrara Zap por ejemplo que era como el futuro que ellos tenían planeado me parecía muy interesante desafortunadamente pues se quedó en planes ¿no? y ya no pasó nada más Volkswagen está acusado en Brasil por esclavitud ¿sí es algo que leí? no sé estamos muy lejanos de ese digo sí no sé y no creo yo también digo yo puedo acusar ahorita no sé Bimbo que me hizo adicto a su pan y este alegrito no sé o sea no vale buenos días felicidades como siempre por su gran programa muchas gracias mi pregunta que mi pregunta es si Vento Comfortline TDI es mejor que el Versa Advance Standard por seguridad durabilidad y rendimiento aunque pagaría casi 30 mil pesos más en rendimiento sí el TDI va a ser mucho más rendidor que un Versa pero la durabilidad y la seguridad son prácticamente yo los veo igual en seguridad tienen dos bolsas de aire ABS durabilidad puede que Versa te dure un poco más sobre todo si es manual ahora el Versa manual te puede dar un buen rendimiento para el tipo de coche que es el automático te va a gastar muchísima gasolina si si estás pensando en el Vento Comfortline y buscas su rendimiento un coche confiable y todo si si es mejor opción que un Versa buenos días saludos a todos muchas gracias para el año 2018 la mayoría de las marcas están realizando cambios estéticos el Corolla tendrá algún cambio para su modelo 2018 no creo no porque de hecho cambió ahora en 2017 exacto acaba de cambiar entonces ya lo tuvo en 2017 ya que Corolla ya que Camry y Yaris poseen el mismo nuevo frente no va a seguir y es que sabes que a mí me han preguntado en redes sociales por un Corolla en Argentina creo que se vende con una parrilla diferente que si va a llegar pues no para nosotros nos llega el que viene exactamente pensado para Estados Unidos y es el que el que va el que va a llegar ya vieron la pick-up Hyundai Santa Cruz va a fabricarse creen que se comercializa en México ya la vimos si de hecho se va a comercializar en Estados Unidos y es casi absolutamente seguro que también viene para México nada más pues lo que es el concepto es muy llamativo hay que ver a cómo llega ya de producción así es pueden comentar un poco sobre las facturas de los autos usados por qué le dan tanta importancia al tipo de factura si es de agencia de empresa de lote de aseguradora etcétera que tiene de ventaja una sobre otra la aseguradora es claro que está reconstruido por un coche no necesariamente no necesariamente recuperado de robo etcétera pero el resto qué importancia tiene te puede dar una idea de la cantidad de dueños que ha tenido nada más y es bien subjetivo sí porque a lo mejor yo le paso mi coche a Luis y nunca cambiamos la factura ajá y él se lo pasa a alguien más y nunca cambia la factura podemos hacer cinco cambios dueño y somos cuates de confianza brothers y nunca cambiamos la factura y tú vas a recibir un carro como si fuera segundo dueño cuando ya pasó por cinco manos y viceversa sí o sea tú me lo vendiste yo lo puse en mi cochera en una semana yo lo vendí a alguien que es coyote y así pasó seis veces de manos y el carro se movió cuatro kilómetros y tienes seis dueños exacto es subjetivo totalmente te puede dar una idea obviamente sí pero no es más que una idea y respecto a las facturas aseguradoras sí puede ser por ejemplo por un rombo por un robo que también ahí es o sea pudo ser que se lo robaron lo estacionaron y se recuperó y no tiene nada de malo o reconstruidos pues también podría podría llegar a ser pero ahí sí pues no bueno nos vamos a otra vez sí otra vez rápido se pasa sí vámonos a corte teléfonos 3122-4200 3122-4266 whatsapp 331880-7641 regresamos con más de autoestéreo escucha y decide zona 3 91.5 FM en Mercedes-Benz hacemos más que autos diseñamos vehículos que atrapan miradas arrancan suspiros y encienden emociones con sus extraordinarios movimientos CLA no es la excepción nuevo CLA 2018 Mercedes-Benz the best or nothing amigos ya estamos de regreso con autoestéreo y nos quedamos con preguntas sí muchísimas y tenemos muy poco tiempo así es nos vamos corriendo primero con Alejandro García dice que tiene un Audi A1 2014 quiero cambiarlo que auto le recomendamos dice que se va se quiere ir por un sedán ¿por qué ir por un sedán? bueno yo me iría por un León FR otro hatchback por un Golf por un Mazda 3 hatchback también sí o si quiero ser Mazda 3 también o Focus Standard el Antra tiene muchísimas opciones y qué bueno que se va a deshacer del Audi A1 sí de hecho yo no soy fan no yo tampoco y yo seguiría por yo me iría por un Golf por un León FR 180 por un Mazda 3 hatchback no vas a ganar nada más que centímetros extra de cajuela y y un poco más de espacios interiores también pero sí pero no se me hacen centímetros muy caros pero bueno por acá opinión de Capture de Renault no gracias gastona los plásticos interiores no son no son tan malos como en Duster son mejores pero no me gusta es muy gastona no solo cuatro bolsas de aire posición de manejo yo nunca encontré una posición de manejo agradable exacto entonces Vicente Muñoz dice Peugeot 308 y Golf ¿cuál recomendamos? Golf Golf sí por todo básicamente es tan básico como eso todo felicidades por el programa mi nombre es Jorge García que tanto me recomiendan Suzuki Ignis si buscas mucho equipamiento buen espacio interior porque sí tiene buen espacio interior economía de combustible economía de combustible es buena opción el GLX manual me parece que ese es el GLX manual porque tienes todo el equipo y no llegas al precio más caro me parece que es la mejor relación valor precio en el Ignis Julián muy buen programa quisiera saber su opinión del Swift GLX 2018 y que otros vehículos le compiten en el segmento compite con Rio compite con Honda Fit compite con Ibiza el GLX ya trae 6 bolsas de aire control de estabilidad 4 frenos de disco yo me declaro fan de Suzuki de Swift sí yo también si puede ser y obviamente el sí el GLX si es el GLX Booster Jet mucho mejor todavía o sea y es porque ya tienes muy buena potencia aunque aunque no sea el motor turbo de todos tienes un manejo muy divertido sí pero la potencia nunca hace daño porque por ejemplo te pueden decir oye no tienes la potencia del GLX no pero tampoco pesa lo que pesan los de su competencia entonces sale bien parado en ese sentido Elena Luz Elena este es un mensaje para otro programa me imagino la transmisión de YouTube no está funcionando sí sí está funcionando la transmisión de YouTube al inicio del programa tardamos un poquito pero ya existe gran diferencia entre Fusion SE Luxury y Titanium de 2003 a 2016 vale la pena hacer el gasto extra por el Titanium a mí me encanta el Titanium el nivel de equipo no me acuerdo la diferencia con la versión yo también sobre todo porque de repente de un año le ponen un nombre a algo que ahora ya se llama diferente pero Fusion el Luxury o el Titanium es muy bueno yo soy fan y el manejo me encanta sí y si es el EcoBoost mejor sí 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 y saludos les tenía envidia pero cuando comentaban lo bien que se maneja en Estados Unidos lo bien que se maneja en Estados Unidos y el desempeño de mi F-150 fue increíble soy Enrique muchas gracias gracias a ustedes gracias Luis buenos días felicidades por el programa una pregunta ustedes saben si Ford hizo cambios en el Focus o a que obedece que hayan subido el precio en todas las versiones o a que desaparecieran las versiones de entrada pues hizo una estrategia comercial diferente ¿no? lo que cambió en el Focus fue la estrategia comercial sí lo que sí es que antes había una versión S me parece que es la que ya desapareció más básica ahora ya es la S-E que tiene pantallas siete bolsas de aire o sea no es básica como tal pero pues si es 340 mil pesos arranca el Focus soy Alejandro ¿qué híbrido es mejor en relación a valor precio entre Fusion Prius y Niro Prius el valor precio Prius sí incluso en manejo no he manejado mucho ya el Niro de hecho me va a llegar apenas pero el Fusion híbrido no me encantó tampoco el rendimiento de combustible no me no pero me gustó mucho el manejo por la respuesta que ya es muy buena en el motor normal en el transmotriz híbrido fue mejor sí 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 pero ahí si buscas esa parte el máximo rendimiento y en relación a valor precio como tal sí Prius me parece si quieres ahorrar en combustible cómprate un Peugeot 301 dice y es una mejor relación valor precio todavía que la del Prius se supone que Durango va a desaparecer del mercado ya existe la versión SRT para el 2018 saludos sí tenemos entendido que va a desaparecer son rumores ajá son rumores ¿cuándo? un día de estos exacto ahora son rumores que yo escuché de un director de FCA de Estados Unidos hablo de rumores muy cercanos a lo oficial exacto exacto o sea nomás no hay un boletín oficial pero pues sí sí lo hará suena ¿por qué un motor diésel dura más que uno de gasolina y por qué da más rendimiento? gracias de entrada ¿por qué da más rendimiento? porque el diésel tiene una mayor capacidad energética que sea mejor aprovechada por el motor y por lo mismo que el diésel tiene mayor capacidad energética el motor tiene que estar diseñado más robusto para que aguante esa explosión digamos que más no más violenta pero más fuerte me tardaría media hora explicándolo este y por lo mismo que es más robusto obviamente dura mucho más así es ¿qué opinión tenemos de Kia Soul? es buena es buena en seguridad en equipamiento en espacio interior la cajuela no es buena y es gastona desde el motor 1.6 o sea sí ahí no hay de que ay que por qué ser 1 no también es gastón recomendamos un Elantra 2015 versión intermedia único dueño es buen coche nada más que es la primera generación que hubo poquitos ¿no? sí sí pero a mí me gusta y bueno en cuanto al precio al que dice pues no sabemos el precio usado quién sabe opinión de Grand Cherokee 2012 con 6 cilindros para viajes de familia con 5 miembros híjole no no yo preferiría cualquier otra cosa en SUV si eso no me gusta la estabilidad no me gusta el manejo no me gusta el consumo si fuera para off road y lo que fuera si saliera a tracería y todo tienes un coche más competente sí pero es para ir dos personas ¿no? para ir toda la familia en off road así es ¿qué opción? busca un busca una minivan una Siena o una Odyssey incluso puede ser hasta más nueva y vas a viajar realmente muy cómodo siempre me ha gustado el Golf GTI nunca he tenido uno ¿ustedes lo recomendamos? claro que sí claro muy buen coche buen día solo para comentar que el servicio de 301 diesel es cada 15 mil kilómetros y el Versace es de cada 10 mil muchas gracias por la información por ejemplo buenos días excelente programa ¿cuál es el mejor auto híbrido en el mercado relación valor-precio? Prius estamos ahorita Prius ¿por qué no les gusta la atitud? yo tengo uno y hasta ahorita todo bien es 2015 pero me hace pensar hice una mala compra mira yo creo que sí sí ¿por qué no nos gusta la atitud? porque el motor es muy vibra mucho porque no sé o sea no tienes mucha respuesta aún sabiendo el del es 2015 no estoy seguro es el anterior el que es un Accent es un Accent si es el Accent es durable es durable y es durable es durable si es un Accent no hiciste tomar la compra pero si es el nuevo no tiene mal consumo de combustible no tiene mal rendimiento pero ahí y qué bueno que lo mencionaste Luis porque ahí está eso antes el el atitud era un Accent y es Hyundai ajá que es un gran i10 no es un es un el nuevo sí me confundí me parece mejor coche que el actual el actual es el que no es un buen coche sí buenas tardes me pueden dar opinión de León Style 2018 con transmisión manual muy bueno ve y cómpralo antes de que le suban de precio porque porque lo van a poner más caro que el Ibiza que ahorita el Ibiza está más caro que el León así es los de traslado han llevado carros de Guadalajara a Mérida seguramente sin problema yo he sabido que coches que llegan de Monterrey para acá traslados por carretera y sin problemas así es voy a comprar un carro económico cual me recomiendan perdón lo busquen medio uso no conozco mucho de autos nos hubiera ayudado mucho Margarita que nos dijeras el precio que estás dispuesta a gastar pero bueno ya se nos terminó el programa Luis muchísimas gracias al contrario por otro sábado más de Autosterio y nos escuchamos nosotros el día lunes a las 3.30 de la tarde sigan con Zona 3 que tengan excelente fin de semana gracias Móvil Super Larga Vida para tu motor presentó Guía Galerías y Guía González Gallo Guía The Power to Surprise presentó Jane by Ty Auto y Conductor en Perfecta Armonía Mazda CX3 Drive Together presentó Guía Galerías